Tenemos más de 100 familias que están representando los padres, ambos, a sus hijos en esta acción de amparo que tiene por objeto el buscar la declaración como esencial de la actividad escolar presencial. Más de 100 padres de colegios públicos y privados de Villa Allende y Mendiolaza presentarán un amparo para el retorno a la presencialidad. Además, anticiparon que este jueves la Asociación Padres Organizados será recibida por el Ministro de Educación, Walter Graobach. Entendemos que el derecho a la educación presencial es de regambre constitucional y que involucra también el derecho a la salud por la salud psíquica de los niños, niñas y adolescentes de nuestra zona. ¿El gobierno justifica la no presencialidad por la circulación que genera justamente la escuela? Sí, particularmente en nuestra zona, aquí en el corredor de Serras Chicas, donde se encuentra en el municipio de Mendiolaza y Villa Allende, la presencialidad de las clases no genera una circulación mayor porque no existe casi circulación interdepartamental. Y también se presentan actividades comerciales que ya se han autorizado, que generen muchísima más circulación. ¿El amparo pide la presencialidad solo en estas zonas de Serras Chicas? Sí, y extensivo a aquellas zonas que la Cámara considere que se encuentran en las mismas condiciones. Nosotros entendemos que las escuelas deben volver a la presencialidad en toda la provincia de Córdoba, pero focalizamos puntualmente el caso de Mendiolaza y Villa Allende, que no presentan ni riesgos epidemiológicos porque no subieron los casos en razón de la actividad escolar, ni existen registros de ello, y por la ausencia de circulación masiva en ocasión de las clases. ¿Han buscado apoyo por parte de los directivos de las escuelas y también de los docentes? Entendemos que los colegios se encuentran en una situación bastante apremiante. Ellos han presentado a través de la Cámara de Colegios Privados una nota al ministro y de hecho mañana existe una reunión de padres organizados con el ministro de Educación, lo cual resulta interesante y también demuestra que estas acciones que realizamos los padres están siendo escuchadas por el gobierno de la provincia.